Se trata de un registro sobre las actividades de las misiones diplomáticas de Vietnam en China desde 1765 hasta 1768, realizadas por Nguyen Huy Ong. La obra, dibujada sobre Bapen Zhao con tres tipos de tinta de colores e integrada por mapas, ilustraciones e informaciones valiosas, es conservada por la familia de Nguyen Huy, residente en el distrito de Canlac. Después de 250 años de asistencia, ese documento se ha convertido en un material importante para las investigaciones científicas. En 2018, el libro fue incluido en el programa Memoria del Mundo de la UNESCO en Asia-Pacífico.